Tata se quedó con mi ojo. Cuéntenme un cuento. ¿Que ya le dio un beso a usted? No. ¿Y cuándo piensasen? ¿Y cuándo piensasen? ¿Y cuándo piensasen? ¿Por qué se pone roja? Mira, está lluvando. Zeta. L. I. Zoro. ¿Cómo era mi mamá cuando era pequeña? Tu mamá era preciosa. Una chiquita, preciosa. Perra. Bruta. Camera, mal aliento. Llenacuajo. Lionda, borracha. Cara de loca. ¿Usted qué cree que es mejor? Dar un beso largo, piquito, o un beso corto, con lengua? Yo creo que a los dos. Ya vengo. ¿A dónde va? Yo voy con usted. No. 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 La muerte es un dormido... Es un... Dormido profundo. Duerme para siempre. No despierta nunca. Gracias.